Míralo, lo está haciendo ahí un David Bisbal, el que está detrás de la piedra. ¡Sí! La patada esa de Bisbal. Pero cuidadito, eh, que se me puede ir la mano y pegarte así una patada así. Ah, creo que sé cuál es esta misión. Bueno, es tan larga, eh. Mejor. Pele Liu. Nos pasamos la vida, Pele Liu. Esta vez que pusimos americanos no hay camaradas ahí detrás. Todos van encima de los tanques, vagos. Aún así no les podríamos tirar nada. Por todos lados. Yo estoy dando vueltas aquí entre el 160, pero... no se me ve. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Estoy borracho! ¡Cuidado, no veo a nadie! Oh, mira, tengo una tocha y te puedo matar. Pero voy a ir con la jopeta. Yo también, porque soy guay. Ahí va. Ya estoy muerto, he durado mucho. Inserte otra moneda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queda izquierda. En la zona de los perdedores. ¡Ah, ya lo sé! ¡Se ha quedado uno, mira! Se ha quedado colgando. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Mira, me voy a poner la tocha. Es que me está poniendo nervioso. Mira cómo se ha quedado colgando. Mírale, ahí está. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero, tío! ¡Pero, Diego! Sabía que me iba a matar. Es que es la venganza, tío. Como me quería matar, pues me he intentado vengar. Mira, aquí está. ¡Joder! ¡Viva mi puntería con la jopeta! ¡Aquí encima mía! ¡Lol! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pues yo me voy a arrastrar por ellos porque si no me dan... ¡Aquí hay uno! ¡Toma, muertos! ¡Aquí hay otro! ¡Oiga, y este se me ha levantado de alguien! ¡Claro, tíos! Los japoneses están escondidos. Mira, son los tontos que... Les estoy disparando. Estoy delante de su cabeza. No me disparan a mí. Mira, mira a mí. ¡Hola! ¿Qué? Mira, mira. ¡Bajo! ¿A dónde miras, tío? ¡Hola! 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 En serio, que está en dificultad normal. No está en dificultad de recarga. Cuidado. ¡Tú, tío! Me matará. Me matará. Me matará. Yo no sé cómo he llegado tan lejos sin que me matara. Ahora los estoy matando desde esto. ¡Qué falso! ¿Qué dices? Podemos pasarnos una misión sin que nos maten a los dos? Gracias. La anterior. Y volviera conmigo. ¡Estoy borracho! Me atropella mi propio tanque. ¡Cuidado! He matado a un aliado para empezar. Vale. Y ahora yo. ¿Escopeta o bar? Da más fuego con la escopeta. Da más fuego con la escopeta. Yo voy por delante, pero estoy no suelto. Si eres un paquete. ¡Uy, va! Verás. La granada esta. Verás. Justo. ¿Y por qué no huyes? Bueno, yo disparo a los aliados. Porque... Bueno, déjalo. Olvidemos. No ha pasado nada, ¿vale? Escopeta. Mira, esto es de ir por la izquierda. Yo me voy por mi 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 izquierda. Y ahora humo. A todos lados, también. ¿Sabes a dónde se van ustedes? Ahí va, ¿no? Aprovecha ahora. Os tiro humo. Y soy invisible, chaval. Mira, mira, mira. Ojo. Ojo. Paso de la escopeta, pero así. Venga, vamos a cogenos la gorda. Yo voy desde la cadera, pute. Cuidado, granada. Soy un zeta. Soy el típico al que te cagarías en el que te cagarías el último jugador. No, hombre. A ver, a romper el batril, eh. Tú, tío. No. La madre de la retaguardia. ¿Qué es ese? Yo. Un antiaéreo, chaval. Digo, pero... ¡Vamos a ver qué hay aquí dentro! A las calvas, a las calvas. No, a las calvas, sí. Tío. Bueno, bueno. En esta misión estaba el Franco Cheto. ¿Dónde está? Mira, está aquí. No. Es un Springfield este. Bueno, da igual, no lo llevo. No, no, que me mata la granada. Joder. Qué buena. Con las granadas. Mira, bayonetes y a ti las granadas. Empezamos otra desde el principio. No me digas. Ah, no. Vale. Dios, menos mal. A ver, que no nos maten ya. Javi, estás bajando tu nivel, eh. Aquí está el Franco. Ahí va. Pero, ¿quién me está dejando? Es este tonto. Mira, mira. 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 Es que vienen a lo loco y luego ya no los diferencias. Si es un aliado, cuidado la granada. Tío. Pero... Pero si estaba 5 metros más atrás. ¿Qué dices? La tenías ahí al lado. Está allá detrás. Venga, que te di apoyo. Te doy apoyo, pero moral. Hostia, granada. No me gusta, tío. Yo qué sé. Qué quiero que te diga. Tíaaaa. Yo... Por 3, por 4... A tumbarse. A tumbarse. Tú, vamos a coger la mierda. Yo voy a arrastrar. Yo estoy yendo en modo gusano. Cuidado no te vayas a entrar en el trasto. Hola, yo quitar. Vamos a ver. Te trota piernas. Soy un sniper conejo. Cuidado. Hola, soy un abejonejo. Soy un abejonejo. Quiereme. Ah, vale, que se ha liado. Voy disparando a algunos locos. A ver, a ver. ¿A quién me voy a matar? ¡No! Creo en cabeza. ¿Dónde estás? Me he metido dentro de una piedra. Yo no sé cómo es eso. ¿Dónde estás? Acabo de salir de ella. Mira, otro que cuelga. Hola. Hola. No, no, no. Mira, Bansai. Pero tío, es que son muy tontos. Son tan tontos que ya no los diferencia si son aliados enemigos. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, vale, que era enemigo ese. Es que son tan tontos que yo me quedo mirándole. A ver. Vale, bien. Vamos, compañero. Debemos ganar esta guerra. Cuidado con los árboles. Cuidado con los árboles. Son in. Vamos a ver dónde están. Lanzamos granadas como un... Están de espaldas a nosotros. ¿Por qué no? Porque están mirando a un objetivo que está al otro lado y me van a matar. Tanque. Y creo que es un tanque lanzallamas. No. No sé. Es aliado el tanque. Sí, es un tanque lanzallamas. Esta... Me queda mirando así el pequeñar. Me queda mirando hacia el cañado. ¡Ya! ¡Viquen con el tanque! Cúbranse con él. ¡En войso en el juego! ¡Quédense atrás! Y aquí está. Entonces tanque, ¡quiéreme! Yo me he quedado ahí subida, eh. ¡Ah! ¡Qué más decisión! ¡AH! Juego enemigo. ¡Ah! T�medos, viva Camiegel. Una vez las ganas! tanque ala que me ha quemado tío qué bueno quieres dejar de morir en esta misión señor con bigote no ha sido el tanque a mí no me ha matado nadie el tanque y está cinco el tanque el el camión este que hay aquí al lado castellado por eso el camión que me he equivocado es que yo confundo todo mira otra vez el cazafantasmas tío me tengo que aprender su nombre para nombrarlo y yo con flangotillador por aquí me cojo la tipo 100 pues casi no de aquí a tirar las renadas me van a matar así que ya puedes estar llegando aquí dentro en este juego se recargan las granadas durante la misión la picadora soy una vispa yo no sé pero yo voy cogiendo granadas y nunca ver exactamente yo siempre tengo granadas a mi disposición ahora mismo ahora mismo tengo dos no sé por qué debe ser por el desafío hay que bien encargado en shay banshye cuidado me ha matado con un algo una granada ahora ha sido siempre es una granada vale vale si vale aparez disparen a sus calvas pero son las calvas eh nada más a ver tío necesitamos cobertura aparez vale ya push bunny no llevo arma ah vale ahí hay barco ahí está nuestra flota cuantos marines hemos perdido en esta loca ya son demasiados mande el mensaje al comando de bordon hemos acabado con la artillería si señor si peri y este no es más tonto porque no puede no exactamente no 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 no